¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de cacería con Rolo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra cacería, otra juguetería. En esta ocasión nos encontramos en varias tiendas, Walmart, Aurrera, Soriana y todas las que tengan que ver con Hot Wheels. Andamos en esta tremenda cacería de los cochecitos que nos gustan bastante. Ya lo teníamos un poquito olvidado, pero aquí andamos de nuevo con los Hot Wheels. Aquí nos encontramos estos coches amigos. Esto es una caja ya pasadita, vemos algunos casting que ya tienen tiempecito. Vamos a ver, aprovechar que son rezagados, a ver cuál nos podemos llevar. Que no habíamos conseguido un Walmart y un Rera, vamos a ver qué piezas nos podemos llevar. Porque si hay gran variedad, pero como les comentamos son cajas pasadas, están los camioncitos, el carro de pastel. Vean por acá nos podemos encontrar también de la línea de los 90s, que también nos gustan algunos de esos. Algunos deportivos que vemos por acá, vean este color amarillo. Acá está otro Acura de los 90s. Está muy padre esta caja amigos. La verdad ya no sé ni en qué letra vamos porque ya se están terminando las de este año. Creo que ya están entrando las del primero del 2025. Pero bueno, vamos a ver qué cochecito rezagado nos podemos llevar por aquí. Vean ahí está la podadora. También está esta camionetita. Y vean ahí otro coche en color blanco con franjas rojas. Muy bonito también. Muchos de estos son Let's Race. Una serie animada que se les recomendamos bastante. Por acá nos encontramos los Batimóviles también amigos de una serie animada. Este ya lo tenemos en color negro con dorado y algunas franjas en amarillo. Está muy chido pero ya lo tenemos. El patito es el que sí nos interesa. Ese es uno de los Glow. Ese se va con nosotros. Y por acá en un Walmart amigos nos encontramos algunos de fantasía también. Hay policiales, motocicletas. También somos fan de las motos. Ya estaremos viendo si nos llevamos alguna o la dejamos para otra cacería. Acá tenemos también vans, autos de carrera, deportivos, camionetas, de todo. Pero otra vez es una caja rezagadita donde ya habíamos visto este Batman y Robin. Y ese pues ya también lo tenemos. Así que hay que seguirle buscando. Por acá tenemos también en otras tiendas más variedad de coches. Entre ellos también los Matchbox. También vemos ahí el Roger de los Arc Cards. También está muy bonito. Por acá vemos más variedad. Y amigos nos encontramos el que les quiero mostrar. También que tenemos este coche muy buscado. Y es un TH. El tremendo taquito en color azul. El Car de asada. Treasure Hunt. Y por último amigos visitamos un HEV donde también encontramos gran variedad. Había camionetas. Otra vez nos encontramos del Batman y Robin. Pero esa donita se va con nosotros porque nos gustan. Y queremos coleccionar todos los sabores y colores. Así que amigos invitados están para que se queden con nosotros. Al análisis y revisión que tenemos del botín de esta cacería de Hot Wheels. Donde nos llevaremos algunas otras piecitas. En esta cacería con mucho sabor Fast Foodies. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por seguir con nosotros. Ya estamos aquí en casa regresando de esta cacería de Hot Wheels. Estos cochecitos que nos gustan bastante. Que ya teníamos un poquito olvidados. Porque andábamos con el tema de las patinetas. Y por fin nos compramos algunos carritos que encontramos. Porque aquí en Monterrey pues se está batallando un poco con estas últimas cajas. También ya vimos que pues estarán llegando las del 20 a 25. Pero conseguimos algunos cochecitos rezagados. Son puros de fantasía. Fast Foodie y entre otros. Como ya vimos al principio del video. Pues encontramos algo de variedad. Pero nos enfocamos hoy en día en las donitas. Querida Mars. ¿Serías tan amable de darme una rosquilla? Porque nosotros tenemos ya en la colección algunos otros sabores. Y pues nos trajimos estos que van saliendo de Let's Race. Esta donita en color verde con café. Y algunos detalles de color celeste también. Muy bonita. Me gustan mucho estos amigos. Ya tengo como 3 o 4 en la colección. Y en este día nos trajimos este verde. Y también la color azul con blanco y rosa. También que está saliendo en estas cajas. Muchos les hacen el feo y yo no. A mí me gustan mucho estas donitas. Porque ya tenemos también en nuestros playlists. En la lista de Hot Wheels. Ahí pueden ver el unboxing que hicimos masivo. De los 4 o 5 Donuts Drifter que tenemos. Así que vamos a estar sumándole estos dos. Y nos conseguimos otro de Minecraft amigos. Del 15 aniversario. Este ya lo tenemos. Pero queremos tenerlo así en el blister. Así que nos volvimos a traer otro. De suerte que lo pudimos ver. Ya también tiene algún tiempecito que salió. Pero bueno. Este en color gris. Ya lo hemos visto en nuestras cacerías anteriores. Pero como les comentamos. Lo queremos para guardarlo en el blister. Y otro de los Fat Foodies. Que es el que les comentamos ahí en el intro. Y en la miniatura. Que cayó otro TH básico. Y es el tremendo Car de Asada. En color azul con amarillo y rojo. Este es el TH básico amigos. No sé de qué caja es. Porque ya no sé en cuál vamos. Pero está muy chido. Y también muchos desconocían que este era el TH. Y por eso lo dejaban ahí. Pero nosotros pudimos tener la suerte de encontrarlo. Y se viene a la colección. Junto con las donas. En esta cacería conseguimos cochecitos de comida. Así que bueno. El Car de Asada también se viene a la colección. Y por último amigos. También de suerte. Este lo conseguí en un Julio Cepeda. Porque ahí es donde te puedes encontrar cochecitos. Que normalmente en Soriana, Walmart y Ahorrera vuelan. En Julio Cepeda todavía se quedan algunos rezagados. Y esto no lo pudiéramos haber conseguido. Si no es por Julio Cepeda. Y tenemos nada más y nada menos que. Al Duke and Roll. En versión Glow. Esos tremendos patitos que también me gustan. Y que también ya tenemos en la colección. En color amarillo, azul, verde. Pero ahora cae el tremendo patito brilloso. Estos que brillan en la oscuridad. Están muy chidos. Obviamente pues es todo blanco para que brille. Las llantas en color amarillo. Y trae algunos detalles en rosa. Y los lentes que trae en los ojos. Esos goggles como de alpinista o algo así. Están muy chidos. Así que este es el último amigos de esta cacería. El tremendo patito Glow. Así que bueno amigos. Estos cinco coches fueron los de la cacería de este día. Tres de fast foodies. Y tenemos por acá el de Minecraft y el patito Glow. Me gustaron estos. Porque los tengo en una repisa. Se ven súper chidos cuando colecciones todos los colores. Ya estaremos sumando dos bonitas nuevas. Y también otro taquito. Y no se diga el patito que también tenemos en la colección. Y este se quedará en nuestras colecciones con blister. Así que bueno amigos. Déjenme aquí en los comentarios que les pareció esta cacería. Si son fan de estos Hot Wheels. Si ya los tienen en su colección. O andan tras de ellos. Al pendiente porque obviamente seguiremos con estas colecciones. Y cacerías de Hot Wheels. A continuación cambiamos de cámara. Para que analicen un poquito mejor. Estos Hot Wheels que tenemos en este botín. Pero antes de irme amigos. Se les da recomendación de siempre. Suscribirse. Dar like. De comentar. De compartir. De activar la campanita. Para que estén al pendiente todos nuestros videos. Muchas gracias por vernos. A sumar a la colección. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau. Chau.